El presidente del Instituto Peruano del Deporte, Hernán Zavala Castañeda, ha dispuesto estar preocupado ante el estado de abandono en que se encuentra el Estadio Elías Aguirre, indicando que peleará ante las nuevas autoridades un presupuesto para la refracción total. Es mi preocupación que el Estadio Elías Aguirre llegue a ser reconstruido totalmente, especialmente el resembrado del gran natural, porque el artificial nos hemos dado cuenta que afecta bastante a la salud de los deportistas. Asimismo, hay una tribuna, la tribuna occidente que es la principal, se encuentra un poco deteriorada y es necesaria la reconstrucción casi total, caso contrario produciría muchos accidentes. Señaló además que existe un presupuesto para mejorar toda la infraestructura del Estadio Elías Aguirre, que está judicializado, el cual va a ser favorable para él mismo. Bueno, eso, bueno, en un momento dado fue judicializado, ya se está resolviendo prácticamente, pero tenemos que volver prácticamente de foca cero. Por otro lado, manifestó también su preocupación por el Coliseo Cerrado de Chiclayo, indicando que ya cumplió su periodo útil y esta está en pésimas condiciones. Para mí el Coliseo Cerrado, desde hace muchísimo tiempo, si bien por dentro se ve más o menos, pero por fuera, la parte alta de los vidrios se ve un desastre. Y es mi intención también pelear para que sea demolido todo, todo eso y se coloquen nuevas lunas. Lunas, pero plásticas, plásticas, o sea, de mica por el vidrio, un fuerte temblor, lluvias torrenciales.